Música Música Muy devuelta entre las sombras de esta gruta De esta gruta que es mi vida Junta ausencia es formar el grito De que no puedo salir Si dejes de la luz de tu mirada Y yo me sé que te salva Más que llamo en mis palabras Son cortadas por el eco Y es que no quieres venir Música Solo el eco me responde Porque toda contesta Me busco En el eco me bendito Que me quita la obsesión De mi dolor La esperanza muestra Dentro de mi corazón Entre amor Entre amor Te grito Y solo encuentro en el eco Y nos muestra Pa' de mi dolor Que me quita la obsesión Que me quita la obsesión Que me quita la obsesión Te grito Música La esperanza va muriendo Dentro de mi corazón Te llamo Te grito Que me quita la obsesión Y solo encuentro en el eco Y nos muestra Pa' de mi dolor Música Música Música